Y vamos a empezar, amigos. ¿Por qué? Porque quedan 700.000 españoles pendientes de votar por correo a 48 horas del límite. 700.000 españoles que todavía no han votado por correo a pesar de haberlo solicitado. A eso hay que unir 450.000 españoles que ya no podrán votar porque cuando el cartero ha ido no han podido localizarlos. Hacemos la suma. Más de un millón de personas a día de hoy. A día de hoy todavía no han votado por correo. Esto no es máxima alarma. Máxima alerta ante esta situación. Ya no podemos decir, a ver, vamos a confiar en la gente de correos. No, hombre, que esto es una democracia. Vamos a hablar políticamente correcto. No. Si ustedes tienen ojos y tienen oídos, que lo tienen porque son gente muy inteligente. Y lo sé de buena tinta. Se dan cuenta, igual que yo, que se está dando un puchedazo en la cara de todos los partidos políticos. En la cara de todos los medios de comunicación. Esto no es medio normal. Y se sabía. Por eso convocó el día 23 de julio las elecciones Sánchez para evitar el voto por correo, el voto masivo de voto por correo que iba a beneficiar y que beneficia al centro derecha. Esto es un escándalo sin precedentes. La democracia está en peligro en manos de este tipo. Y suma y sigue. Y suma y sigue. Es verdad que ya hay asociaciones de jueces que dicen que van a llevar a los tribunales al señor Sánchez. Y que hay que poner denuncias. Si usted no ha podido votar, habría que poner una denuncia ante la policía para un posible juicio después. Pero ya saben luego lo que hacen los socialistas con los juicios. ¿Se acuerdan los juicios del 11M? Que fueron de chiste. ¿Se acuerdan los juicios de la pandemia? Cómo la fiscalía se ponía siempre al lado del gobierno y no ha pasado nada. O es que algún miembro del gobierno ha pagado alguna responsabilidad de las pandemias. Cuando hubo sobrecostes en las mascarillas. Cuando hubo negligencia a la hora de tomar medidas. Cuando lanzaron a las feminazis a la calle. Para que se contagiaran y el contagio y la pandemia se extendiera por toda España. ¿Se acuerdan todos los juicios, todas las demandas colectivas? ¿Y pasó algo? No. ¿Y ustedes se creen que si Sánchez da un pucherazo y se pone una querella ante los tribunales, va a pasar algo? Pues claro que no. En todo caso, detendrán a los partidos de la oposición. Por reír en contra de la democracia, como han hecho al señor Bolsonaro. Claro, pero ya le digo que eso no se levanta. Lo vuelvo a repetir. Más de un millón de votos. Concretamente, un millón ciento cincuenta mil votos. Que todavía no han podido, personas que todavía no han podido votar por correo. Y cuatrocientos cincuenta mil que ya no van a votar de ese millón ciento cincuenta mil votos. ¿Ha dicho la Junta Electoral que ante la desidia, ante ese colapso provocado por Sánchez, pues que la gente que no ha podido votar por correo, esos cuatrocientos cincuenta mil, puedan votar de forma normal? No. No. Si ha tomado alguna medida excepcional ante el desastre que se está viendo, en absolutamente no. Yo, lo voy a repetir, no me estoy equivocando. Ha habido una nacionalización masiva de extranjeros, que luego lo veremos. ¿Hemos visto como Tezanos ha manipulado el CIS para beneficiar a Sánchez? ¿Hemos visto como Sánchez ha asaltado a las bravas el NIE? Porque esa es otra. El tema del empadronamiento, que también luego lo veremos, con Rafael Palacios. Y hemos visto, amigos, en plan cuatreros, como Tomaman Indra. Y luego ya, la vergüenza del conde pumpido en el Tribunal Constitucional. Domina todo. Domina todo. Las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, los tribunales, las instituciones. Lo domina todo. ¿Es que piensa alguien que un tipo que domina todo, midiendo ahí dentro sus sicarios, va a dejar que se le escape algo? ¿O es que ustedes, alguna vez en su vida, han visto que un tirano convoque elecciones y las pierda? La única forma de que Sánchez pierda las elecciones, amigos, es que haya un voto masivo y presencial en las urnas. Se lo dije desde el principio. Decían algunos que era un exagerado. No voten por correo. Voten presencialmente. Porque la única forma de barrerle a este hombre es que el día 23 haga frío, haga calor. Esté usted donde esté, vaya a votar. Y, lógicamente, acabe con esta pesadilla que se llame Pedro Sánchez. Y recuerden que no les engañen los políticos casposos porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.